No sé cuánto tiempo me quedo en el plano Pero este corazón se queda en tu mano Baby, baby, no me esperes Dame un beso más que esto me duele Bésame, bésame, mi amor No sé cuánto tiempo me doy Aprovechémoselo hoy porque es hoy Hoy porque es hoy Baby, tengo el alma desiratada No me ve bien la mirada tapada Siempre peleando por alguna pavada Cuando te beso no recibo nada Sé que la vida no es cuento de hadas Tampoco pesadillas pesan las alas Ya no confío en ninguna palabra El abra cadabra Cuando se va de la dicotec Usa mi brazo de abrigo Si no me ve de amigo Si un novio tiene en vivo Tomo, tomo para olvidar El espejo dice comida Abajo desde la mañana La vida si no es sana Esperando que se me pase Como pase Hace, hace tiempo hubo Con resultados Y me conocen sustancias Todo descontrolado Todo desaforado Sumbergí la cara Y casi que me ahogo Luego yo me dije Que este no era el modo Pero volví Como hacen todo bueno Casi todo Es difícil navegar Cuando estás dentro de lo Difícil confiar Dando las manos Te agarran el codo Besa, besa, besame mi amor No sé cuánto tiempo me doy Aprovechémoselo hoy porque soy Menor que estoy Estoy mirando mi ciudad Arriba del labio Un titil a la cintina Tengo quien me va a cuidar Mi viaje concreto En el medio de sus pinas Esa noche me abrigo Y juraba que el amor Pero me dio la espalda Va a caer comiendo mi alma Quiere el mundo entre sus palmas Besamos una vez más Falta la calma Cinco demencias Ojos al alba Ahora brillamos Pero ausencia Estoy en descenso Puesto a la rampa Mi corabuena Mi mente muy flanca Por eso perdono Tus males del alma Hoy resuelto Hoy resuelto Tengo ojo pa' una sola Y esa su voz El control pasó las horas Perdiéndolo Corro en círculo Como post malón Dime si te veo Antes que salga el sol Que se me sangra el corazón Por favor Bésame, bésame Como si fuera la última vez Miro pasar el tiempo Mi muñeca me da mucho miedo No volverte a ver Pasan los segundos Minutos, las horas La noche, los días Y estoy menos cuerdo Te pinto cuadro Te hago melodía Para que lo nuestro Siempre sea terno Bésame, bésame Bésame, mi amor No sé cuánto tiempo me da Aprovechemos el hoy Porque soy Porque soy Y ese bebé Que te fallé Que me caí Me levanté Lo perseguí Y no paré Lo conseguí Y ahora me ve ¿Qué esperas de mí? Si a ti te vi Como a nadie le di Si a ti te vi Como a nadie yo vi Bésame, llámame Bésame, sálvame Vos a ver, si me piensas me sanaré Te pido el último kiss Me desalmo Bésame lo, please Aprovechemos el hoy ¿Por qué? Porque el hoy solo yo sé Todo lo que pasé Como coroné Con solo mi fe Y ahora no ven Cómo cambian Ya no espero Nada de nadie Listo No me recito Por ti resucito Son mis requisitos Ponerte en mi sitio Si es un hechizo Ya estoy como adicto Remen en el piso Parece un delito Con este beso Quizá me desquito Estoy cayéndome De cielo Solo necesito Un beso, madre Me pongo de pie Perdí la cabeza Y con ella la fe La droga más pura Y dura que probé Es esa cintura Pintura y louré, bebé Ya sé qué fue Usted es la casa Que me bajone Me dejó el calor a frío Con ella Escribiendo tu nombre Por todas las paredes Baby, ya lo Perdí todo A ti estamos jugando Por la noche Estuve pensando Te tapé Te borré de mi ser Y no sé cómo hacer Por no estar al tanto De ti De los mensajes que vi En mi movie Ella es una actriz Solo necesito un kit Bésame, bésame, mi amor No sé cuánto tiempo me voy Aprovechemos el hoy Porque es hoy Hoy porque es hoy Hoy, hoy, hoy Me pongo Ciento 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 Ciento